No sé a dónde voy, dónde estoy, yo quién soy, esa puta me llama y ya estoy en on Pide pa' fumar, vení a la habitación, a ese culo le dedico otra canción Tengo unas flores raras y papelillos en el bosón Estoy perdido en botella, estoy con ella, huy con smoke Ella dice que me ama, pero no, no late mi corazón La palda tarrajunia, se engrantaba mi sazón Yo, yo, dice que la cante otra canción Pero lo que canto pasa y lo que pasa ya pasó No me acuerdo ni la letra, solo el humo del faso Yo, solo el humo de la huy, de la huy Ama mi signo, dice que le complemento Solo entiendo el saz, amo si tiene un momento Agarrándola a los huellos, dándome beso lento Don't fall in gay love, esto es un momento No sé a dónde voy, dónde estoy, yo a quién soy Y esa puta me está llamando Y ya estoy en on Pide pa' fumar, vení a la habitación Y a ese culo le dedico otra canción Otra canción Se acerqué Se acerqué Y ya estoy en on Y ya estoy en on Gracias por ver el video.